ElectroLead presenta Resumen del duelo Platense vs Cacahuatique Compromiso en el que con dos goles en el primer tiempo del ex gallo Kelvin el Rojito Hernández los cafetaleros vencieron en partido de la jornada 10 de la apertura 2024 de la Liga Pepsi a Club Deportivo Platense Choque disputado el pasado sábado en el complejo deportivo de Chapeltique, departamento de San Miguel Con los cambios, el conjunto de Jorge Ábrego mejoró en el segundo tiempo pero no fue hasta a 5 minutos del final en el que gracias a esta combinación de los recién ingresados Andrés Rivas y Hamilton Melites, la Rata consiguió el tanto del descuento Primer gol en Liga Mayor para el joven de 20 años de edad que dio impulso a los de Zacatecoluca que tuvieron contra las cuerdas al Cacahua que se salvó hasta en dos oportunidades de forma clara del empate El encuentro concluyó 2 a 1 a favor de los locales y esto dijeron los protagonistas Estamos en un bache que creo que como familia nos vamos a levantar de esto Claramente la afición está a gusto con nosotros pero vamos a intentar revertir esta situación Vamos a seguir trabajando al 200% y nada, vamos a revertir esto, primero Dios Hay que levantar la cara, hoy nos ha tocado bailar con las más feas de este torneo Yo les dije a los muchachos que yo no estaba acostumbrado a que el equipo no pueda ganar 8 o 9 fechas pero las experiencias no son compradas sino que vividas y bueno hoy nos ha tocado y hay que levantar la cara, hay que poner el pecho y sacar a este equipo adelante Claro creo que fue un gran partido y pude anotar que mal que les anoté a ellos como jugué en el equipo de los gallos pues bueno donde estoy tengo que defender la camisa y pues bueno gracias a Dios se me dieron anotar hoy y pudimos sacar el resultado ahí pedí una disculpa por los goles que hice pero bueno así es el fútbol y vamos a seguir día a día trabajando para siempre seguir de la mejor forma A Platense le quedará un partido más para intentar obtener la primera victoria del torneo en la primera vuelta Será el próximo domingo a las 3 de la tarde en el Toledo Valle ante los Alvos de la Alianza Irving Iraeta para el Canal Gallo